Ya está listo el diseño de la tarjeta electoral que se empleará en la votación de revocatorio del mandato del actual alcalde de San Marcos, Sucre, Arnulfo Miguel Ortega López, que se realizará el domingo 24 de noviembre de 2013. Un total de 40.800 tarjetas electorales serán impresas para estos comicios. La tarjeta electoral cuenta con un cuerpo que establece simple y llanamente que si la persona o el ciudadano está de acuerdo con revocar el mandato del señor alcalde del municipio de San Marcos y se establece la fecha de la elección el día 24 de noviembre. La tarjeta cuenta con dos opciones que es un sí si quieren revocar el mandato o es un no si no quieren revocar el mandato. Para que la revocatoria prospere se requiere una participación de 13.157 sufragantes el día de la votación y que la mitad más uno de los ciudadanos vote por el sí.